Mire, ha habido un reconocimiento hasta internacional al nuevo aeropuerto internacional, vale la redundancia, Felipe Ángeles. Sin duda, el mismo embajador de los Estados Unidos celebró la obra ayer al IR y en sus redes sociales. Los gobernadores panistas no les quedó más que aceptar que es una gran obra. Ahora reconocieron, obviamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional, no pueden quedar mal con Marco Cortés y con su militancia, pero reconocieron que es una gran obra. Ni se diga de los empresarios mexicanos, la mayoría de ellos, los empresarios de alto pedorraje, si usted me permite, de verdadero alto pedorraje. No los empresarios normales, los mini empresarios, no, no, no. Los empresarios de alto pedorraje asistieron a la inauguración y verdaderamente celebraron una obra que usted está viendo en pantalla, ¿no? Es claramente un aeropuerto. Por supuesto, el aeropuerto necesita muchísimas cosas más. Necesita negocios, necesita ciertos acabados. Chicos, yo, al ver las imágenes tan criticadas y clasistas sobre el aeropuerto, me puse a pensar en Ciudad Satélite. Yo todavía no nacía para cuando Ciudad Satélite fue fundada, en los años 60, 70, si no me equivoco. Y en aquel entonces, si usted ve las fotos de archivo de cuando ya están, de hecho, las torres construidas ahí sobre periférico, cuando antes periférico, una carretera, ¿no? Ahí, yendo hacia Circunvalación Poniente. Pues, hay hasta cactus, nopales, hay milpas, ¿no? O sea, es un lugar desértico, Ciudad Satélite en aquel entonces, ¿no? Esa es la realidad. Y hoy, pues, Ciudad Satélite es una ciudad hecha y derecha. Bueno, ayer me llamó mucho la atención un comentario que hizo nuestro queridísimo amigo, periodista y columnista, Jairo Calixto. Que hay pendejos que quisieran que, precisamente, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles fuera como plaza satélite, ¿no? Pues, a lo mejor, muy pronto llegará a ser como plaza satélite para que se sientan satisfechos al respecto, los muy pendejos, ¿no? Pero, en la realidad, pues, mire, nosotros no vemos ninguna problemática de que definitivamente haya ido la gente a celebrar, que hayan vendido tlayudas, ¿no? Adentro del aeropuerto, que por mucho que le duele a Irving Pineda, hay una tiendita como Tienditas de la Esquina, ¿no? En la que hasta vendan papel de baño, ¿no? O sea, eso, no sé si a usted le moleste, a mí no me molesta, y no me parece que sea malo. Sin embargo, simple y sencillamente, más que inmadurez, demuestra lo ardidos que están los conservadores. Verdaderamente ardidos, porque, insisto, es una obra que se ha reconocido aquí y allá. Y, como niños chiquitos, ayer se pusieron a publicar una serie de ataques, memes, de posturas verdaderamente lamentables para criticar y discriminar a la gente que fue a esa inauguración. Aquellos que están satisfechos con la obra y que saben que en algún momento, para satisfacción también de los conservadores, llegará a ser como plaza satélite. Se aspira a que obviamente existan, hayan una serie de comercios, obviamente en el aeropuerto, que esas zonas que vemos medio con tierra se conviertan en zonas verdes. Pero hoy, sin duda, el aeropuerto está terminado, tan está terminado que pueden despegar y aterrizar vuelos. Hay un flujo de aviación y eso es lo que importa, esa es la finalidad de un aeropuerto. Ahí le ponía a don David, por ejemplo, el ardidísimo tuit de Carlos Loret de Mola, del pseudo periodista Carlos Loret de Mola, quien hasta dice que es un aeropuerto chafa, una inauguración chafa, no sé qué, por lo que vendían adentro. Y esto, simple y sencillamente, exhibe su racismo, su clasismo. El clasismo evidente de alguien como Carlos Loret de Mola que representa a esa, pues, esa facción mexicana que verdaderamente tiene ideas muy pendejas. Y mire, ayer fuimos extremadamente criticados, de hecho, por un excompañero mío de TV Azteca, por Gonzalo Oliveros, luego de que dieran a conocer este video que le va a poner David a continuación. Un video de origen que tomó nuestro compañero Gómez Naredo, ahí en las celebraciones del aeropuerto, y no nos habíamos percatado del mismo hasta que Gonzalo, con una mentira, lo publica en sus redes sociales. Vamos a ver primero el video, para que les duela, porque les molesta mucho a muchas personas en los medios de comunicación tradicionales. Vamos a ver primero el video, y luego le planteo lo que puso Gonzalo en sus redes sociales. Le mando muchos saludos, por supuesto, a Gonzalo. Yo, a Gonzalo, es una persona que admiro por su gran conocimiento musical, en definitiva, ¿eh? Yo escuchaba mucho su programa en mis años mozos, pero, pues, la verdad, sí tiene unas ideas muy racistas y muy clasistas de la vida, ¿eh? Si usted nada más va a su feed del Twitter, de su cuenta de Twitter, híjole, va a quedar exhibida, exhibido ese clasismo rampante que existe en ciertos excompañeros. Vamos a ver este video, y luego platicamos lo que puso Gonzalo. ¡Gracias! Me cansó que sí se puede Los periodistas comenzaron Me cansó que sí se puede Que sus muchachos se están bailando Los youtubers se están bailando Me cansó Este video muy interesante y ocasionó que muchos en las redes sociales retomaran las imágenes de nuestro compañero Gómez Naredo y las compartieran aquí y allá. Gonzalo retuitea a una usuaria que se identifica como Eleolea Ya ve usted que la mayoría, pues, o un usuario, no sé, es usuaria o usuario, dice que es usuario, que se identifica como Eleolea, Tioolea, ya sabe, ¿no?, que hay muchos de estos que uno no sabe realmente quiénes son, pero nosotros sí sabemos quién es Gonzalo Oliveros. Yo insisto, tuve el placer de conocerlo de muchas veces platicar con él, discutir con él, de filosofar con Gonzalo Oliveros y a pesar de que le admiro muchísimo, pues, no, pues, vamos, no, no podemos ignorar que aquí está compartiendo una noticia falsa. ¿Ya la tiene por ahí, don David? Pues ahí pone él en sus redes sociales, en un tuit, el video hecho para sin censura, se escucha en la letra. No, eso no es una expresión genuina, es propaganda. ¿Tienes pruebas de que es propaganda, Gonzalo? ¿Estás pero seguro que es una propaganda de sin censura? Mira, te lo digo directamente, claramente, no conocemos a esas personas que aparecen en el video y yo me enteré por ti y yo fui el que le mandó a la producción de sin censura de nuestro programa nocturno el video porque me enteré por ti, por leer tu feed en Twitter. Bueno, no creas que me la paso leyendo tu feed en Twitter, me salen tweets de personas a las que sigo, yo sí te sigo y me salió esto y dije, ¿qué? ¿sin censura? Me quedé como el pollo, así de pa, pa, pa. No, no, no. ¿Tienes pruebas de esto? ¿Verdaderamente crees que esto es propaganda porque tienes pruebas al respecto? También habría que cuestionar la propaganda que siempre llevan por ahí en Hechos Noche, ¿no? Eso, eso va, es más que evidente. Claro, no muchos se animan ahí en Azteca Noticias a cuestionar la propaganda que se lleva en Hechos Noche, el principal noticiario de la cadena del que, no sé, no sé si todavía, pero hasta donde yo me quedé tú eras productor, pero, pero honestamente hago la pregunta con mucho respeto a alguien que admiro muchísimo y que me parece un buen periodista. Hablando precisamente del rigor periodístico, ¿tienes forma de comprobar que este video es propaganda de sin censura? porque si no es, mire, meras acusaciones al, pues más estilo troll, sin fundamentos. Pero bueno, le digo, no fueron las únicas expresiones verdaderamente lamentables de clasismo, porque, bueno, le digo, esta es una especie de denuncia por un video muy bonito en el que nos mencionan y que yo le veo algo de malo, de hecho, si donde ahí puede poner las imágenes de fondo, veo a una niñita bailar de la forma más hermosa que existe, me recuerda a mi chiquilla, a mi hijita, y está bailando así muy bonito, ¿no? Esa alegría le molesta a los clasistas mexicanos, eso es lo que para ellos es una vergüenza, eso es lo que no pueden terminar de ver en un video, eso es lo que les causa pena ajena, ver gente bailando, celebrando, y una niñita bailando con su papá, en el fondo, eso les causa molestia, neta, y grábenos donde la niñita, Gracias.